Estamos con Mateo Sarni, figura y pico en la victoria de Urupán frente a Guada Mateo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la victoria. Triunfo merecido, pero sobre todo necesitado. Sí, totalmente. No tuvimos el arranque que queríamos. Hubieron ciertas cosas también que perjudicaron un poco el andamiaje del equipo. El otro día creo que llegamos por primera vez como un equipo en la cancha de Truville y la verdad no pudimos contener individualmente, pero creo que ajustando esos detalles más individuales, el equipo estaba un poco más. Hoy pudimos dar ese poco más y por eso nos llevamos un punto importante. No solo por lo que es el punto, sino por la forma, ¿no? Le ganamos por un margen amplio, así de contento. Bueno, a ver, un primer tiempo, sobre todo un primer cuarto que les costó. Tuvieron buenos porcentajes a Guada de los 6.75, pero sobre todo ajustando ofensivamente. Y ese ping and roll con Riauca, a ver, vos yo creo que soñás con eso. Sí, creo que se dio, es algo que tenemos. Hoy entraron los tiros, pero bueno, también los tiros sabíamos que iban a entrar y marcan un poco el camino de por dónde tenemos que seguir. Yo creo que, que nada, también lo dejamos en 66 puntos. El partido pasado, Truville nos hizo 100 puntos. Creo que ahí está un poco la diferencia. Así que bueno, con muchas ganas de seguir porque creo que este equipo tiene básquetbol para levantar. Ayer nos hablábamos, el calor que hace acá, ¿no? Se viene el verano, pero esta cancha aguanta y sobre todo la gente que se lo merecía, también hace sus fuerzas de afuera. Sí, más allá de lo que nosotros sentimos como la parte básquetbol, ganar para la gente es muy importante porque sentimos el cariño muy grande. Veníamos un margen feo y hoy volvieron a llenar la tribuna, a alentar siempre desde el apoyo y se lo merecían ellos más que nosotros y por eso le pudimos dar altura. El tema de extranjeros es importante también. Riauca ya es un nacional más, pero sobre todo lo de Ferguson ahora de los 6.75, poniendo pelotas claves, también es importante para ustedes también tener los espacios. Sí, totalmente, es un gran jugador. Nos costó un poco adaptarnos porque él es más un 3 que juega de 4 acá que un 4 fijo y bueno, eso nos obliga a acomodar nuestro juego un poco, pero él tiene el talento individual para anotar, para rebotear, para defender y bueno, hoy creo que en un momento crucial estuvo a la altura, puso en pelotas importantes y bueno, todo lo disfrutamos. La última, sacándote un poco el básquetbol, ¿cómo viste a Uruguay hoy? A ver, ¿cómo se está manejando el tema de las prácticas? El lunes juega el mediodía. ¿Qué le dice Jaquinta a esta victoria? ¿Le da un bono? No, cuando juega Uruguay no se hace más nada en Uruguay. Creo que está obviamente triste porque lo merecía, porque era un partido importante para ganar, pero bueno, está, por suerte quedan dos partidos más y creo que tenemos un plantelazo para darlo hoy. Hoy estaba todo de verde acá, en medio mufa para Portugal del lunes. Esperemos que sea victoria. Hay que cambiar la pizarra lo que pasa. Está bien, bueno, Mateo, muchísimas gracias y suerte para el que viene. Bueno, ahí pasa Mateo Zarni, figura y pico, la victoria de Uruguay que se va con toda esta hinchada atrás aquí en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.